Catadores, un programa para despertar tus sentidos. El sabor para mí tiene que ver con los aromas, tiene que ver con los gustos, tiene que ver con todo lo que pueda ser sensorial que va a pasar dentro de nuestra boca, de nuestro paladar. Catadores, por Construir TV. Todos los trabajos en un solo canal.